Oigan, hablando de cosas que no quieren que se sepan, resulta que bueno, les tenemos una nota, esta nota es nuestra, 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 la van a escuchar aquí, no sé si Chisme lo ha venido reportando, pero bueno, les voy a contar la parte que no van ellos a contar, y es que según lo que me platicaron esta mañana, Ingrid Coronado tuvo que ausentarse físicamente de su trabajo, de su programa de radio, ella tiene un programa de radio en MBS, ¿no? En esta estación de la Ciudad de México, y ella va todos los días en vivo y transmite y todo este rollo, pero de unos días para acá, está siendo perseguida y acosada, como al estilo Galilea Montijo, ¿tú te acuerdas que cuando Chisme no like persiguió a Galilea, la siguieron hasta una colonia donde supuestamente iba a hacerse una limpia? Sí, 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 claro. Y se pone en la afuera de la estación de radio, ya se aventó hacia la camioneta para poderla entrevistar el día que llegó hace como dos días, y total que ayer ya Ingrid dijo, no, yo no quiero ir a trabajar, esto es demasiado para mí, hay que ponerle una solución, y le mandaron la policía a los de Chisme no like. O sea, mandaron policía a las afueras de la estación para decirle por qué está todos los días yendo a proseguir a Ingrid Coronado, y Ingrid tuvo que hacer su programa vía Zoom desde su casa. Ya. ¿Cómo ves? Pues ya le están afectando en su trabajo, ¿qué onda? Pues sí, aparte pues, este, se supone. Una cosa es estar ahí esperando a que salga, y si les quiere dar entrevista o tomarle la foto, pero ya acosarla y echársela en la troca, pues sí, está fuerte. Sí, además no debe ser fácil, me acuerdo cuando Paola Rojas también la persiguían en Radio Fórmula, que la estaban cazando para ir a entrevistarla por el escándalo de su marido Sague, lo recordarás, que ella dijo, te voy a dar la entrevista, pero porque esto es ya acoso, porque ya no puedo llegar a mi trabajo sin que estén aquí esperándome. Porque una cosa es como en Televisa San Ángel, que están como a la expectativa y, ah, ok, pues hay posibilidad de ver a fulano, mengano, y el que quiera dar entrevista, otra cosa es ir específicamente por la persona. En este caso están yendo específicamente por Ingrid Coronado, a quien la quieren captar con su nueva pareja, con su nuevo novio, y pues parece que, pues ya les mandaron seguridad, ya mandaron seguridad. En las instalaciones están ahí por Polanco, y pues Ingrid está fastidiada del acoso de chisme no like. Bueno, y la encuesta de hoy dice, ¿te gusta el trabajo de chisme no like? 24% dice que sí, 76% dice que no. Órale, pues ahí está, el público habla. Ahora, yo digo, una cosa es que no te guste, que digas tú, no me encanta su forma de hacer periodismo, y otra cosa es que lo vean. También. Porque es muy probable que entonces sí lo están viendo, ¿no? Claro. Eso también hay que decirlo.